Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Claro que sí, claro que sí gente Hoy traigo una reacción a una chica de la República Dominicana que ha tirado su primera música y es Vitaly Sánchez Vitaly Sánchez es una comunicadora muy talentosa ella gente y aquí yo traigo mi reacción a su video musical así que el team Vitaly, team, 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 reportes en este video suscríbase a mi canal si no lo han hecho déjame tu like y comenta que te pareció el nuevo tema el tema, el tema de Vitaly Sánchez así que team Vitaly, démosle carajo sí, 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 sí ok, por cierto, por cierto que se me olvidó decirlo aquí también está DJ Sammy que es un compositor también dominicano y la canción se llama La Para así que sigamos team Vitaly, claro que sí estoy brillando y que tengo un piquete cabrón ok estoy metiendo precios van a morir del corazón eso ahora quieren hacer todo lo que estoy haciendo ajá dicen que no pueden sigan viendo mientras yo sigo subiendo yo soy la pala de todita ok por más que me imiten y critiquen sigo siendo la favorita en serio la veo en las redes, no estoy en ustedes, va a vaya a la morita no, la veo en las redes, no estoy en ustedes, hablamos ahorita tin, 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 tin en la casa gente apoyando a Vitaly, claro que sí claro que sí la chica de la República Dominicana le está metiendo así que sigamos con la reacción claro que sí y suscríbete tin, tin hell yeah sigan criticando yo sigo matando yo sé que la explica en serio yo soy la pala de todita ok llegó la reina del edificio agarra a tu marido me da ese oficio paran criticando no tienen oficio esto no fui yo fue Dios quien lo quiso ok gente a quien no sabe mucho de ella cuando ella dijo la reina del edificio ella quiso decir donde ella trabaja ella trabaja en un edificio donde ella es ahora mismo la más popular ella trabaja con un youtuber que se llama Santiago Matías ellos hacen una buena química de verdad esta chica es increíble claro que sí eso eso Ahora gente, a ella se le da muy bien este reggaetón Hay que decir la verdad, hay que ser sincero Y hay que darse la vital De verdad le quedó muy bueno el reggaetón Y también ahí le ha tirado creo que a su enemiga Su enemiga se llama Carol creo que es Y ahí escuché algo En serio, le ha tirado a la chica Es que esta chica de verdad, Vitaly Sánchez en la casa Repórtense, suscríbanse a mi canal Déjenme su like y comenten, claro que sí Estoy metiendo presión, van a morir del corazón Voy a hacer todo lo que estoy haciendo Pero es que no pueden, sigan viendo Ok Mientras yo sigo subiendo Es que me regalándote la corona, tú puedes con ella ¡Ajá! Digital, ay, DJ Sámi Erre será cesta D, F Es la reina del tín tín ¡Eso! ¡Tín tín tín tín! gente que le pareció que le pareció el nuevo tema de vital y sánchez la para esto quedó muy bueno a mí me gustó el reggaetón de verdad que sí y si te gustó comentamos lo que abajo y comenta en tintín apoyando a vital y sánchez gente de verdad que esta chica desde que se se unió con santiago matías el youtuber a esta chica de verdad ha crecido de una manera increíble a delen para ya gente para su vídeo comente le dígale que la apoyan claro que sí porque no a mí me gustó el reggaetón vital y sánchez demostrando a que si se puede esta chica es a también sacar a una película está cantando comunicadora esta chica gente lo tiene todo esta chica es una persona que se ha dedicado para ella y de verdad muchos deseos para para vital y sánchez y que ataques mi reacción y te gustó déjame tu like suscríbete al canal que es importante y comenta que te pareció el nuevo tema de vital y sánchez la para claro que sí gente chau